Comienza la orquesta, el mundo es para mí. Soñaba conquista, no fue y si pudiera enterar, y Buenos Aires dejaría de ser una tibera, era sensacional quien me prohibía soñar. Estrenos y bravos, aplausos para mí, sería yo el más talentoso, siempre y el más alto, los empresarios. Medianía no faltarme más, contar a vos, era sensacional quien me prohibirá soñar. Si pudiera nuevamente volver a empezar, lo haría igual. Y en aquel lugar me pondría a soñar. ¿A quién debo rendirle cuentas? Este es mi cuento. Y aquí empieza. Son mis sueños que están en juego. Por eso quiero jugarme entero. Y si mis sueños cumplir, puedo yo. ¡Qué bella ilusión! ¡Qué bella agua! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!